¿Se acuerdan? Yo soy su hermana mayor, yo soy hija de tu papá, él es mi padre de que él tenía 21 años, no sé si a mí vean la televisión. Hola estimados amigos, bienvenidos a su canal de noticias. Hija no reconocida de Vicente Fernández pide abrazarlo en su lecho de muerte. Quédate hasta el final y conoce los detalles. Y si te gusta este video suscríbete y activa la campanita. Empecemos. Vicente Fernández lleva casi dos meses hospitalizado tras sufrir una fuerte caída a consecuencia del síndrome de Guillabarre que padece, por lo que es normal que sus miles de seguidores, así como su familia, estén pendientes de la evolución de la salud del cantante ranchero, incluso, en redes sociales ha reaparecido Annalilia Arechiga, mujer que asegura ser hija no reconocida de El Charro de Huentitán. Fue en una entrevista publicada en redes, que la mujer afirmó que no ha intentado contactar a la familia de Vicente Fernández, pues no busca molestarlos, sin embargo, dice que se encuentra preocupada por la salud de su padre y espera tener una oportunidad para verlo. Su padre es lo único que les pido, nunca les voy a quitar nada, puntualizó. Cabe recordar que Vicente Fernández solo tiene cuatro hijos reconocidos, Vicente, Gerardo y Alejandro, además de Alejandra, quien fue adoptada por el cantante y su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, con quien lleva casado desde diciembre de 1963. La pareja ha enfrentado polémicas de supuestas infidelidades por parte de Vicente hacia Cuquita a lo largo de los años, sin embargo, hasta ahora no se ha hecho público que El Charro haya tenido hijos fuera del matrimonio. La mujer afirmó que no busca fama ni dinero, y lo único que quiere es abrazar a su padre. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias.